o linealizado entonces si la respuesta en frecuencia de un sistema lineal en el tiempo está definida como la respuesta de estado estable a una señal sin inusualdad de entrada la señal de salida resultante es otra señal sin inusualdad que difiere de la entrada solo en amplitud y fase o sea que si yo si nosotros introducimos una señal de prueba al sistema para ver como responde a la entrada, al RT la señal sin inusualdad la amplitud constante frecuencia variable dentro de un espectro de frecuencias la respuesta va a ser otra señal sin inusualdad solo que va a variar en amplitud y en fase la señal de salida la señal de salida y ojo que es aplicado a los temas lineales en el tiempo, la condición muy bien para todos los métodos de respuesta en frecuencia teniendo una función de transferencia GDS que podría ser una función de cualquiera de lazo abierto lazo cerrado GDS para todos los métodos de respuesta en frecuencia se reemplazan S por J omega con omega variable la frecuencia variable entonces ojo que lo que dice para todos los métodos de respuesta en frecuencia entonces ¿cuáles había dicho que eran los métodos de respuesta en frecuencia? la curva de Bode la curva de Nyquist la carta de Nichols ¿no? entonces en todos esos casos si tengo yo la función de transferencia de sistema en términos de variable de Laplace entonces debo reemplazar S por omega ya S por en realidad S por J omega J omega ¿no? entonces se va a convertir esa función de transferencia vamos a tener que tenerla en otro formato ¿no? G de J omega y ojo que nos olviden que esa es una variable compleja ¿no? tiene parte real y más una parte imaginaria y acá no dice bien claro ¿no? para los métodos de respuesta en frecuencia S se reemplaza por J omega J omega la omega variable entonces acá es 0 ¿ya? esa es la forma de de acomodar o arreglar la función de transferencia para aplicar los métodos de respuesta en frecuencia muy bien ¿no? veamos acá dice sabemos que los temas con función de transferencia del lazo cerrado TDS ¿no? la salida estaba por IDS TDS por RDS donde TDS ya sabemos es la función de transferencia del lazo cerrado IDS entre RDS ¿no? y eso era pues GDS sobre uno más G por HDS ¿no? entonces en el tiempo si RDS que está acá en Laplace y en el tiempo es una señal la amplitud A constante y omega variable dice ¿no? eso lo tendremos en Laplace de esta forma dice la amplitud de la señal de la señal de la señal por la frecuencia variable de la plaza cuadrada más omega cuadrada ahora dice si consideramos si no está la entrada dice ¿no? teniendo en cuenta que está la entrada dice además dice ¿no? ¿qué va a suceder si nosotros tenemos la función de transferencia del sistema TDS igual a un polinomio en ese en el numerador y un polinomio en ese en el denominador acuérdense que QDS igualaba a cero era la ecuación característica del sistema ok dice ¿no? muy bien la respuesta transitoria del sistema ya sabemos está dominada fundamentalmente por los polos de lazo cerrado que a la larga si este polinomio lo igualamos a cero el denominador lo igualamos a cero era la ecuación característica ¿no? es decir si la raíz es la ecuación característica o los polos de lazo cerrado del sistema ¿no? los ponemos como un producto y sabemos que ellos son los que van a definir la forma de respuesta dinámica o sea la respuesta transitoria y ahí veremos estable inestable o de repente veloz en su respuesta lenta en su respuesta etc ¿no? dice si tomamos en cuenta esto entonces podemos dice ¿no? asumir que la salida ¿no? la salida que es I TDS por RDS ¿no? no vimos que esto era el RDS en la plaza y TDS por RDS dice ¿no? no era la salida y si esa salida la descomponemos ¿no? por fracciones parciales en varios polos de primer orden S más P1 S más P2 en el menor ¿no? hasta acá su FN S más P su FN y nos quedará es una parte ¿no? de este par de polos acá que no son reales ¿no? entonces dice muy bien ¿qué va a suceder? dice a la hora que le tomemos la transformada inversa a esto dice bueno que tomemos la transformada inversa cada uno de esto dice ¿no? el primer caso será K1 por E a la menos P1 T más etc K1 por E a la menos P T entonces era la transformada inversa de todos los politos reales y al final obviamente la transformada inversa de esta parte de acá ¿no? de alfa S más beta son dos números reales sobre ese cuadrado más o menos cuadrado ¿no? si hallamos esta transformada inversa obviamente tenemos ya todo junto con esto ¿no? y ¿para qué hace esto? ¿para qué se hace esto? simplemente para decir ¿no? ok ¿qué sucede en el estado estable con esta salida? ¿no? porque lo que nos interesa a nosotros es la respuesta en la frecuencia en estado estable ¿no? entonces ¿qué pasó en estado estable? pasó mucho tiempo y todos estos politos reales se estabilizaron y tendieron con valor de cero ¿no? entonces dado que todo ese polito se ha ido a cero 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 hasta k sub n e a la menos n por t simplemente la salida será pues y de t igual inversa de esta función de acá ¿no? y se está acá entonces vamos a ver en el este para un tiempo muy grande un tiempo transcurrido muy grande está infinito la salida será pues límite que tiene cero la transformada inversa de esa función que había quedado ¿no? dado que todos los demás politos ya tendieron a cero cuando t tendría infinito solamente queda la parte cuadrática entonces dice ok ya estamos listos acá para ver lo que domina ya después de que el sistema está en estado estable ¿no? y ahí va ahí se haya la transformación inversa de esto ¿no? de esta forma y resulta que nos va a dar una señal de este tipo en la salida esta va a ser la forma que nos va a dar ¿ya? que va a ser uno sobre omega a por omega t ¿no? donde a es la amplitud de la señal sinucional de la entrada omega la frecuencia que varía ¿no? por a omega ¿por qué? por la función de transferencia de lazo cerrado ¿no? de tj omega módulo de eso dice por seno de omega t más un arco un desfasado entonces en este caso el omega con el omega se cancelan ¿y qué tenemos al final? la salida dice no, después de que la hemos introducido como se ve acá una señal sin hogar a seno omega t con a constante y omega variable a la entrada del sistema cuya función de transferencia es tj omega la salida dice será otra señal sin hogar y dan ¿no? de amplitud diferente ¿por qué? porque acá está el a inicial en la entrada por multiplicado por el módulo de la función de transferencia del sistema para un omega en particular un valor de omega en particular algunos radianes pues uno en particular ¿no? y multiplicado por seno omega t más un arco entonces justamente este es el desfasaje ¿no? o sea sea un sistema lineal e invariable en el tiempo que acá lo vemos cuya función es una referencia es tj omega lo excitamos o lo introducimos una señal de prueba de entrada rt a seno omega t una señal sinuosoidal la salida va a ser otra sinuosoidal pero de amplitud diferente y desfasada ¿no? es donde sale de acá ¿no? de los solos de esta ¿no? aquí está ¿no? y esta desfasaje el fi es el argumento o el ángulo de la función de transferencia tj omega ¿no? es el arco el ángulo entonces gráficamente aquí tenemos la señal de entrada ¿no? en el tiempo ¿no? veamos acá en el tiempo rt a seno omega t es acá ¿no? y la salida idt a módulo de t j omega por seno omega t más fi es esta señal también sinuosoidal dice solo que en este caso para ejemplificar se está poniendo que la amplitud de la onda de entrada es a se veía acá y de la onda de salida de la respuesta del sistema es esta amplitud de acá que es a por t módulo de t j omega a una frecuencia en particular ¿no? y este desfasaje está acá este es el fin ahí está de acá hasta acá que sería lo mismo de acá hasta acá muy bien aquí hay un ejemplo que lo van a poder resolver ustedes después no está la intención en este momento de ver la solución sino de cómo es que se puede tener datos de experimentales ¿no? la respuesta en frecuencia ¿no? y este trazar las curvas de gode del sistema y de repente a partir de esa curva de gode que se graficaron experimentalmente se podía deducir o sea se podía identificar el modelo del sistema ¿no? o sea ¿cuál es ese modelo? ¿no? dice a mí no sé que es una caja negra sino acá hay una función de transferencia t j omega pero si yo le introduzco una señal acá como omega variable frecuencia variable y acá tengo una salida como omega variable y desfasada y amplitud diferente es para cada frecuencia que yo ponga acá a la hora de variar un valor de frecuencia acá miro acá la salida otro valor de frecuencia acá miro la salida y el desfasaje las dos cosas ¿no? la amplitud y desfasaje amplitud y desfasaje a cada frecuencia ¿no? entonces yo podría con esos datos yo podría graficar la curva de Bode y a partir de esa curva de Bode podría deducir el modelo del sistema ¿cuál es ese modelo que me da esta salida variable para esta entrada? entonces es un método muy potente que en algunos casos que no se dispone el modelo matemático de un sistema porque ahí está ya existe físicamente pero yo quisiera averiguar los modelos linealizados del sistema como serían de repente en el laboratorio tendría que aplicarle el método de respuesta en frecuencia ¿no? para con los datos que tome en el laboratorio yo pueda trazar la curva de Bode de magnitud y fase y a partir de eso deducir el modelo matemático de ese sistema ahí está el modelo yo me planteé ecuaciones escribiendo la linealidad del sistema nada nada sino simplemente el sistema ante entrar respondió con salidas y en base a la medición de eso es que hemos deslucido su modelo lógicamente aplicando la técnica de la curva de Bode bien entonces en este problemita nos dice no completa la siguiente tab para frecuencias 0.1 hertz 0.2 hertz 0.4 hertz 0.6 hertz 0.8 1 2 y 3.5 hertz ahí están las frecuencias en hertz ahora la ganancia dice en decibelios dice para la más baja y para la más alta las frecuencias están acá la ganancia en decibelios y el desfasaje está acá muy bien entonces hay que calcular el resto y con eso trazar las curvas trazar la curva del sistema y medir el máximo pico mpw omega la frecuencia de resonancia del sistema y la frecuencia de ancho de banda del sistema a menos 3 dB por ejemplo eso es un caso en particular pero no pueden decir deduzca el modelo matemático del sistema ¿de acuerdo? entonces vean la tabla la frecuencia 0.1 0.2 0.4 6.8 1.2 y 3.5 entonces van al laboratorio y dicen ok la primera frecuencia 0.2 a por seno omega t pero el a estamos viendo acá miren aquí está la señal de entrada el a tiene una amplitud de 1 ahí está el a tiene una amplitud de 1 vean el tamaño de la amplitud ¿no? 1 y la frecuencia es 0.2 o sea frecuencia bajas ahí está la onda de entrada y la onda de salida para esa frecuencia a la hora de medir o de registrar ¿no? vamos a agrandar esto se observa ahí ¿no? dice muy bien la amplitud de la señal de entrada es 1 pero la amplitud de la señal de salida es todo esto que es 1 por la modo de la función de transferencia de este sistema para la frecuencia 0.2 y me da todo esto acá todo esto acá ¿no? el desfasaje lo puedo medir acá cruce por el eje 0 acá el ángulo abierto ahí está el desfasaje ¿no? se nota el desfasaje entre las dos ondas entonces aquí medir la amplitud de salida y el desfasaje ¿no? ¿por qué? porque ya sabemos esto y podemos también registrar y medir pero ya tenemos ya la amplitud que va a ser constante una unidad en voltios podría ser ¿no? y lo que vamos a ir variando son las frecuencias bueno acá tenemos para omega 0.2 hertz ahora con el generador de señales ¿no? con el generador de señales hacemos ahora dentro del barrio del espectro de frecuencias variables el doble de esa frecuencia 0.4 hertz sigue siendo frecuencia baja entonces la entrada sigue manteniendo 1 de amplitud y la salida es un poco más de 4 un poco más de 4 y el desfasaje ha crecido acá está el desfasaje ha crecido un poco ¿no? dice muy bien ya está registrado vamos ahora con otra frecuencia dice ¿no? 0.6 hertz sigue manteniéndose la amplitud vean que la frecuencia está creciendo las onditas se van juntando más la amplitud de entrada es la misma 1 y la amplitud de salida miren antes estaba 4 y pico ahora está menos de 4 está 3.7 más o menos y este ¿no? este desfasaje eso es para punto 6 y para punto 8 tenemos acá que avaria mucho más las frecuencias incrementadas la amplitud ha variado ¿no? y finalmente tenemos acá a la frecuencia de 1 hertz ¿no? amplitud de entrada amplitud de salida 2.5 prácticamente 2.55 amplitud de salida 2.55 y la frecuencia ha crecido y el desfasaje también ha crecido ¿no? ¿no? ahora para 2 hertz miren lo que ha pasado la amplitud de entrada sigue siendo 1 por arriba y por abajo mientras que la amplitud de salida miren cómo ha variado la amplitud ¿no? y empieza nuevamente a reducirse la fase desfasamiento pero la amplitud de la salida miren es menos de la mitad de 1 acá está 0.35 más o menos contra 1 entonces ha ido variando para cada valor de frecuencia ha ido variando la amplitud de salida y el desfasaje ¿de acuerdo? entonces ¿de qué depende la forma de esa variación? dependerá de la función de transferencia del lazo solar del sistema ¿no? cualquiera que sea la función de transferencia del sistema supongamos que en la plaza ¿no? tengamos pues que ahí hay una ganancia no se puede 10 acá en polito digamos pero vamos 0 y a lo mejor acá hay un este se emite en primer orden entonces por ejemplo este sistema cuando voy a analizar y voy a a trabajar con algún método respuesta en frecuencia dice reemplazar esto por j omega y acá tendremos entonces pues perdón es 10 ¿no? acá tendremos 1 más j omega ¿ok? ya más tendremos entonces si este sistema por ejemplo ¿no? le tomáramos el módulo esto sería el módulo arriba el módulo abajo ¿no? probablemente le introduciríamos a este sistema con esta función de transferencia ¿no? si supiéramos que es la función de transferencia y le introduciríamos acá esta señal que hemos visto el problema esta señal la misma probablemente la respuesta de este sistema no sería la misma de acá o sea la forma de respuesta y la forma de variación en el aspecto de frecuencias ¿no? la forma de frecuencias digo de respuesta en el aspecto de frecuencias que hemos visto acá ¿no? en frecuencia baja tiene ciertas amplitudes ciertos desfasajes frecuencias intermedias tiene otra forma en altas frecuencias tiene otra respuesta otra forma en el sistema entonces probablemente para otro sistema digamos esto no sería igual no sería igual va a depender entonces esta respuesta de la forma que tenga la función de transferencia en el sistema en particular de eso va a depender hay casos en que de repente al revés que lo que sucedió acá a lo mejor en bajas frecuencias la amplitud de la señal de salida no es más grande que la de la entrada sino más pequeñita más bien y conforme vamos incrementando la frecuencia pasa todo al revés que en altas frecuencias de repente la amplitud de la señal de salidas es mucho más grande que la de la entrada o sea al revés esta respuesta aquí y acá ¿eso qué dependerá? dependerá de la forma de la función de transferencia del sistema en particular ¿no? su respuesta en frecuencia es particular no parece ¿no? no es igual para todos muy bien a ver una pregunta ¿quién me responde? ¿en qué caso la señal de entrada de un sistema es por ejemplo A seno omega t y la senda de salida sigue siendo A seno omega t ¿ahora un caso? ¿alguien puede responder eso? ¿un voluntario? ¿no hay voluntarios? ¿no hay voluntarios? vamos a ver hay alumnos de por ahí y aquí no hay voluntarios preguntaremos a Villegas ¿está? Villegas no está Villegas Sanchi Bravo presente ingeniero Sanchi Bravo ya a ver Sanchi Bravo ¿este puede decirnos en qué caso la respuesta de un sistema en términos de la frecuencia será igual que la entrada? ¿aló? ¿habló algo? si si aquí estoy pensando no 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 lo tengo muy muy claro ya alguien otro que tenga la respuesta o que tenga con un bloque de módulo 1 y fase 0 ¿no? no recuerdo cómo se llama ese bloque ¿quién está hablando? Castillo Castillo está bien tendría que ser decir que la función de transferencia el TDS es igual a 1 nada más así TDS igual a 1 no es decir es una función de transferencia unitaria así como la realimentación unitaria así ¿no? entonces es un caso raro eso sería cuando yo quiera ya la respuesta en frecuencia de una línea de la misma señal en otra palabra de la misma señal A, C, N, A, T y quiero ya la respuesta en frecuencia de A, C, N, A, T pero eso es simplemente una observación que quiero que la he hecho para ver y preguntar a ver si están captando esto porque es muy fácil de darse cuenta eso ¿no? en el esquemita que habíamos presentado acá si yo tengo acá una entrada de omega T y acá tengo una salida y igual A, C, N, O, T ¿qué quiere decir que acá hay 1? que la función de transferencia del sistema es 1 entonces la respuesta tiene la misma amplitud y están en fase o sea no hay desfasaje están en fase coinciden perfectamente ¿cuándo? cuando T J omega sea igual a 1 y para cualquier otro caso cuando T J omega sea diferente a 1 ni hablar ahí vamos a tener una respuesta en frecuencia y cuya amplitud de la senda de salida va a ser diferente a la amplitud de salida y el desfasaje va a ir variando ahora ojo en bajas frecuencias en bajas frecuencias muchas veces la amplitud de salida es casi igual que la amplitud de entrada ¿ya? y podría ser en algunos casos que en una baja frecuencia omega 0 ¿no? omega 0 y otros valores muy cercanos a 0 de repente la amplitud prácticamente en las aries por si 0.99 con 29 al costado prácticamente 1 entonces aparentemente la la curva de boda en esos casos van a tener que la entrada de salida tenga la misma magnitud y conforme va creciendo la frecuencia va creciendo la frecuencia ya va apareciendo ya notoriamente una diferencia entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada eso lo vamos a ver este más adelante ¿no? pero si la función de transferencia es diferente 1 definitivamente la señal de salida en la unión de la frecuencia va a tener una amplitud diferente a la amplitud de la señal de entrada y va a estar desfasada respecto de la señal de entrada ese desfasaje es phi que es el ángulo de t j omega ¿no? muy bien ok este es un problema que está pendiente ok pero que ¿cómo se hallaría y se no esas curvas? yo sé que ustedes han llevado circuitos eléctricos o dos me parece ¿en cuál de los circuitos ven en la curva de vos de ustedes? circuitos eléctricos uno o dos dos profesor dos ¿no es cierto? ya entonces si ustedes tienen datos experimentales dicen ¿no? tienen datos experimentales tales como el que hemos visto entonces dice ¿cómo vamos a proceder para hallar la la este ganancia en decibelios dicen ¿no? la ganancia en decibelios o sea para completar esta tablita ¿no? la ganancia en decibelios para completar para la frecuencia dos cuatro etc completar esto la ganancia en decibelios y para cada frecuencia el disfrazaje ¿cómo vamos a proceder? dicen ¿no? si tenemos datos experimentales entonces dicen ¿no? muy bien ¿qué es la función de transferencia al final en este caso? la relación de la amplitud de la onda de salida acá entre la amplitud de la onda de entrar ¿no? entonces yo pongo la amplitud de salida que existe acá y la amplitud de la onda de entrada que está acá entonces yo simplemente hallo el cociente que está allí y hallo el módulo de esos valores que acá he leído cuánto vale cada amplitud de la señal de entrada de la señal de salida le hallamos el módulo ¿no? le hallamos ese módulo del logaritmo base 10 lo multiplicamos por 20 se acabó pero eso es para una determinada frecuencia ¿no? por ejemplo para omega 0.2 ahí ya teníamos una digamos acá para un hertz ¿no? para un hertz cuando omega vale un hertz ¿no? vamos por acá ¿no? vemos la amplitud de salida la amplitud de entrada consciente módulo logaritmo eso por 20 es un punto es un punto de la curva de bode en la parte de ganancias en decibeles y para esa frecuencia que ya está acá leemos no más directamente el desfasaje y dice ese desfasaje será pues el tiempo dice ¿no? acá el tiempo de la función de salida menos el tiempo de entrada sexto punto ¿no? de salida menos la entrada entre el periodo que se puede medir por 2pi eso nos va a dar radiales pero para la curva de bode usamos la misma expresión pero en vez de 2pi 360 grados ¿no? entonces para cada registro un punto de la de la curva de bode de magnitud en decibelios vayaremos midiendo la amplitud de salida para esa frecuencia la dividimos en la amplitud de entrada aceleramos el valor absoluto lo multiplicamos por 20 perdón le llamamos el valorismo vulgar o de base 10 y lo multiplicamos por 20 ese es un punto para esa frecuencia y para esa misma frecuencia medimos el disfasaje ¿ok? y así haremos para todos los valores de frecuencia que hemos registrado haremos las mismas mediciones y las mismas operaciones y con eso nosotros eh armaremos nuestras tablitas ¿no? y eh graficaremos pues la curva de Oden esto a partir de los datos experimentales entonces vamos viendo acá omega se supone que aquí va a estar 20 logaritmo base 10 ¿de quién? de la función de transferencia a una frecuencia omega en particular y aquí está el espectro de frecuencias acá vamos a decir que acá esto es la frecuencia más baja vamos a poner acá 0.1 0.2 0.3 0.3 y digamos que por acá está 0.5 entonces los decibelios están por acá que pueden ser decibelios positivos o negativos este es el eje de los decibelios 0 decibelios acá puede estar 10 decibelios por acá puede estar 20 decibelios acuérdense que menos 10 decibelios menos 20 decibelios hay que acuérdense que en el eje horizontal tenemos la n por segundo y la escala es logarítmica en el eje vertical es la escala lineal entonces para el ángulo para las mismas frecuencias digamos que acá hay 0 grados esta es la fase entonces acá vamos a tener pues 45 grados hexadecimales típicamente sería así negativo por acá menos 90 se puede poner positivos y negativos también entonces dice muy bien en este caso nos dicen ojo que para la frecuencia de 0.1 que acá no hemos tomado la frecuencia más baja la ganancia es 9.5 ah ya para esta está por acá un puntito por acá a esa misma frecuencia el ángulo es 0.5 grados hasta por acá bien pequeñito casi 0 ese es un punto y después y después y después vamos a ver acá 3.5 menos 20 menos 20 acá está a 3.5 por acá menos 20 menos 20 decibelio y el ángulo y el ángulo está en menos 179 casi menos 180 o sea acá diríamos que al doble pero negativo 90 digamos que esto es menos 180 entonces para la frecuencia más alta menos 179 bajamos por acá para esta frecuencia punto 35 por acá y yo tenía que haber 179 negativos yo tenía que haber allá entonces el resto de puntos para acá para acá para acá para acá o sea para cada valor de frecuencia un punto en la curva de magnitud en decibelios un punto para la misma frecuencia en ángulos hexagesimales y no y esta curvita más o menos tiene una forma así ¿no? punto por acá puntito por acá ¿no? entonces esta curva más o menos si son los puntos allí ¿no? yo la conozco ya esta curvita o sea que podría este podría graficar una curvita así la magnitud ¿no? y la fase es una cosa así más o menos ¿no? pero para cada punto acá tiene que haber un punto en la fase para este otro punto acá otro punto acá y así ¿no? entonces yo uno de esos puntos y tengo la curva de de Boden magnitud uno de los demás puntos que hay acá para la misma frecuencia de aquí arriba y tengo la curva de fase en grados hexagesimales ¿no? y si ya tengo dije eso ¿no? podría yo a partir de esto con las reglas que vamos a ver reducir qué forma de función de transferencia produce esta respuesta entonces con eso con esa medición experimental yo puedo identificar el modelo de la planta que produce esos datos experimentales ¿no? muy bien no sé si hay alguna pregunta no hay preguntas ¿esto está claro? muy bien sigamos pues no hay parece que no hay en todo caso todos han entendido bueno vamos muy bien los métodos de respuesta en frecuencia conocidos son estos de acá este es de la curva de bode de magnitud en decibelios y la curva de fase ya hay dos curvas que se pueden trazar de magnitud en decibelios y de fase en grados sexagesimales ¿no? entonces nosotros siempre vamos a tener acá en el eje de frecuencias las zonas de frecuencias bajas por acá zonas de frecuencias intermedias y las zonas de frecuencias altas ¿no? ahora podría ser que dependiendo de la característica de cada sistema la característica física de cada sistema se tengan que trazar las curvas de bode en un espectro de frecuencia por ejemplo que como en este caso miren es 0.01 es la frecuencia más baja 0.01 10 a la menos 2 y la frecuencia más alta es 10 al cuadrado 100 ¿no? más o menos de 10 hasta 100 sería el espectro de frecuencias altas ¿no? y frecuencias intermedias menos de 10 digamos hasta 2 5 ¿no? porque acá tenemos 1 acá sería 0.5 en esta zona ¿no? entonces para un determinado sistema podría decir que en el aspecto de frecuencias para las curvas de bode necesitamos ir desde 0.01 hasta 100 en algunos sistemas mecánicos ¿no? o hidráulicos grandes mecánicos o hidráulicos tanques muy grandes a lo mejor el aspecto de frecuencia va desde 0.001 o sea 10 a la menos 3 hasta 1 ¿no? hasta 1 o sea son ondas de frecuencia muy baja ¿no? ¿ok? y por el otro lado tendremos algunos sistemas eléctricos y en algunos casos incluso para aplicar este método de frecuencia para algunos elementos dispositivos electrónicos o circuitos electrónicos donde las frecuencias no van pues desde lo más bajo de repente es un kilohertz ¿no? ¿no? hasta 10 megahertz o sea frecuencia muy alta ¿no? dependerá entonces con qué aspecto de frecuencia vamos a trabajar ¿no? dependerá de cada sistema entonces generalmente cuatro décadas ¿no? una dos tres cuatro décadas 10 a la menos dos por 10 10 a la menos uno por 10 10 a la cero por 10 10 a la uno por 10 10 a la cuatro entonces vamos a ir de década en década lo otro que vamos a observar acá que en escala este horizontal las frecuencias vemos que las proporciones son las mismas ¿no? por ejemplo acá tenemos 0.01 está acá aquí está 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 7.8 9.1 acá estará 2 3 4 5 6 7 0.0 0.0 entonces observar que la proporción se mantiene acá a mí a mí o sea acá yo tengo digamos acá 0.02 0.02 acá tengo la misma proporción pero una década más allá por 10 0.2 así que siguiente década esto por 10 2 acá está 1 acá está 2 la siguiente década hacer esto por 10 20 20 y vean que entonces pues que digamos 7 2 3 4 5 acá 0.05 o sea esta distancia va a ser la misma acá esto será 0.5 esta distancia igual que esta acá será la misma acá estará 5 ¿no? ok acá acá tendremos 5 acá tendremos 3 4 50 entonces a veces cuando uno quiere hacer manualmente y tiene una idea ¿qué hacemos? decimos bueno una década es de tamaño la otra década es de tamaño igual las 4 décadas y más o menos más o menos busco esta proporción acá acá de ahí acá la misma ¿no? y acá dibujo y acá la misma que hay dibujado acá lo mismo a mano y de acá acá y de acá acá que esto de acá acá casi lo mismo que esto de acá la del mes un poco más y pongo los puntos ahí entonces decimos que vamos a ir de década en década cuando vamos multiplicando la frecuencia de 10 en 10 0.01 0.01 entonces acá es 0.1 acá será 1 acá será 10 acá será 5 entonces con ese por octavas a veces alumnos trazan las curvas de por octavas entonces ahí va la frecuencia al doble ¿no? al doble ¿no? ya entonces nosotros lo vamos a dejar con décadas de acá bien entonces en este capítulo nosotros vamos a ver esto este método de respuesta en frecuencia la curva de Goyle de magnitud en decibelius y de fase en grados de secos decimales adicionalmente a estos a este método tenemos los otros dos uno de ellos es un diagrama de Nyquist ¿está? ¿no? que tiene un eje real un eje de frecuencia de acá ¿no? y tenemos acá las cartas de Nicolos el tercer método este método es muy interesante porque en una misma curva la misma curva que tracemos es una sola curva en la que tracemos y con ella se puede leer fase y ganancia en decibelius los contornos que están por acá son los decibelios o sea las magnitudes en decibelios su contorno y las fases son la parte lineal que está por acá por ejemplo por ejemplo un punto acá dice 3.2 radianes por segundo de como se llama de ángulo y habrá que ver la frecuencia los decibelios están entre estas dos curvas a ver cuánto valen decibelios esta curva y cuánto valen decibelios esta curva están más pegados a ese punto entonces este este método es interesante pero de los tres el más popular es este que vamos a estudiar si yo tengo el que usar por ejemplo el MATLAB entonces acá hay el comando body ¿no? acá hay el comando nyquist y acá nyquist entre comandos para atrasar la curva de respuesta en frecuencia con un MATLAB ¿no? nosotros de algún momento usaremos el comando body 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 ok listo entonces esa es la parte ya introductoria y ahora si vamos empezando con lo que nos interesa la curva de body esto que se hace acá prácticamente para ustedes es un repaso la única diferencia probablemente es que nosotros hemos aplicado control no se que habrán aplicado ustedes en ciclistos eléctricos pero acá vamos a aplicar control dos cosas fundamentalmente como la curva de body del lazo abierto de la función de transferencia del lazo abierto ¿no? vamos a hacer análisis del estraviar la tira del sistema método o una técnica gráfica que nos va a permitir analizar y ver ahí en la curva yo si yo tengo la curva de body de un determinado sistema ya trazadas yo puedo analizar el estraviar del sistema si es estable inestable y por qué cómo podría mejorar el estraviar del sistema qué tendrían que hacer con las curvas etc ¿no? y eso con las curvas de body de la función de transferencia del lazo abierto o sea de G por H con la curva de body de magnitud nada más con la curva de body de magnitud pero de la función de transferencia del lazo cerrado yo puedo estudiar el comportamiento dinámico o sea transitorio del sistema es decir yo puedo buscar una relación de la forma de respuesta transitoria ¿no? una relación sobrepaso ¿no? acá puedo hacer mediciones acá y con eso deducir el sobrepaso buscar unas relaciones para ver el comportamiento del sistema dinámico pero acá las especificaciones de funcionamiento son máximo pico en frecuencia en la respuesta en frecuencia de magnitud en decibelios de lazo cerrado la frecuencia de resonancia el ancho de banda menos 3 decibelios entonces son tres especificaciones de funcionamiento básicas que se tienen con el método de respuesta en frecuencia y a partir de ellos podemos decir no este sistema es estable inestable es oxidante podemos ver el comportamiento del sistema si es lento en su respuesta veloz en su respuesta etc y vamos a ver que hay una relación entre las especificaciones de funcionamiento en el mismo tiempo con la frecuencia no hay fórmulas que reciben directamente sino como decir equivalente a esto no van a relacionar ¿no? esas expresiones se van a relacionar esas expresiones y nos van a dar los mismos resultados si yo digo este sistema es oscilante en la misma frecuencia vamos a ver que también en el tiempo se va a llevar esa misma función el sistema es oscilante a cierta frecuencia ¿es estable para el rango de frecuencia? acá también nos vemos cuenta en qué rango de frecuencia es estable etc ¿no? o inestable también bueno entonces la curva de Bode como ya dijimos son dos la curva de magnitud en decibelios y la curva de fase en grados hexagesimales ya habíamos visto algo ya si yo tengo la función de transferencia que en este caso por ejemplo la función de transferencia en lazo abierto por ejemplo también puede ser lazo abierto el TDS ¿no? teníamos que poner en la forma de Bode o sea S reemplazado por J omega ¿no? a esa función de transferencia hallarle el módulo ¿no? para diferentes puntos de frecuencia sacar el módulo de eso hallar el logaritmo de base 10 y multiplicar 20 cuando hallamos un punto para cada valor de frecuencia como hemos visto vamos hallando un punto de la curva de magnitud en decibelios lo mismo vamos a hacer para la fase para cada valor de de frecuencia vamos a encontrar el ángulo de esa función de transferencia pero siempre hay que hallar una un punto en la curva de magnitud en decibelios para una cierta frecuencia y para la misma frecuencia un punto en la fase en grados extremados otro punto diferente hallamos un punto en la curva de magnitud en decibelios para ese mismo punto la curva un punto de la curva de fase en grados extremados en todo el espectro diferentes puntos en el espectro en el que se va a trabajar unimos esos puntos y vamos a tener la curva de magnitud en decibelios la curva de fase en grados sexagresinales ya antes de de continuar nosotros vamos a ver acá un enunciado que lo vamos a ir de nuevo a pocos y vamos a ver que las curvas de Bode se pueden trazar de diferentes formas en este ejemplo me dicen esta es una función de transferencia de lazo abierto G de S igual a 2500 S más 10 S por S más 2 S cuadrado más 30 S más 1500 ¿no? entonces se puede allá se puede rápidamente para modo terminal y decir ¿no? acá tenemos omega n al cuadrado 1500 hay que decir que omega n es raíz cuadrada de 1550 y acá tenemos dosis omega n 30 entonces yo digo si yo tengo el omega n si tengo el omega n ya puedo deducir la relación la relación de emotivamiento que va a salir 0.3 pequeñita pequeño un sistema con mucho sobrepaso y la respuesta antes en escalón vamos a ver que va a ser lenta muy oscilante entonces yo me doy cuenta que acá hay un par de polos complejos conjugados entonces va a depender de la valor de la relación de amortiguamiento para saber si este par de polos que prende en ese cuadrado es de son polos complejos conjugados o a lo mejor son dos polos reales iguales entonces en ese caso la relación de amortiguamiento me da a uno y si la relación de amortiguamiento me da mayor a uno entonces obviamente hay un par de polos complejos no son complejos conjugados sino parte de polos reales pero están ubicados en el plano de la plaza en puntos diferentes sobre el eje real si la relación de amortiguamiento valiera uno entonces esos dos polos están en el mismo punto sobre el eje real en el plano muy bien entonces esta es una función de transferencia que primero la analizamos observamos más o menos saliendo acá polos que pueden haber ceros también complejos conjugados tenemos que ver dónde están qué tipos son complejos conjugados dependiendo de su relación de amortiguamiento ok ¿qué nos dice la pregunta? dada la siguiente función de transferencia de lazo abierto indeterminado sistema de control dice uno trace manualmente en la curva exacta de hoy dice trace manualmente la curva de hoy trace manualmente la curva exacta trace manualmente trace manualmente mediante el comando BODE de MATLAB que también son curvas exactas c trace la curva de BODE por aproximación asintótica esto es manualmente y la última parte dice analice la estabilidad del sistema con el comando MARIN de MATLAB ok entonces hay dos formas de trazar manualmente la curva de BODE una la forma exacta y otra la forma aproximada mediante las asíntotas de cada elemento aproximación asintótica y la forma digamos exacta con un comando BODE de MATLAB ¿no? entonces por ejemplo nosotros vamos a ir viendo por parte primero vamos a ver el trazado de la curva de CARTAM manual no si me dan a mí miren ojo que este caso es diferente al ejemplo anterior que vimos ¿no? el ejemplo anterior que teníamos teníamos datos experimentales y con ella sabía que trazar la curva de BODE no conocíamos el modelo y aparte esa curva dije se podía deducir un modelo ¿no? en cambio acá tenemos el modelo ¿no? y si yo tengo el modelo puedo trazar las cubas de BODE de magnitud de fase reemplazando S por J omega ¿no? y hallando el módulo de esto para acá el valor de frecuencia el módulo de esto y lo multiplico lo saco el logaritmo local lo multiplico por 20 para acá frecuencia y el ángulo también a la fase de esto y voy dando los puntos y trazo la curva de BODE entonces sería esta parte acá esta parte que la vamos a hacer un momentito lo que vamos a hacer de inmediato es por ejemplo trazar la curva mediante el comando de BODE de Nardar ¿no? y este esto de acá trazar la curva de BODE por aproximación asintótica diríamos que esta forma de trazado manual requiere el conocimiento de cómo son las curvas individuales de BODE de todos los elementos que participan en la función de transferencia y los quejamos esos elementos individuales en el plano y a partir de eso sacamos una total pero ¿cuál es la ventaja de esa curva? que nos muestre en el plano el aporte en cada aspecto de frecuencia cómo influencia cada elemento en ángulo y en magnitud y generalmente eso va a servir para el análisis ¿no? para el diseño porque en esta función de transferencia voy a poner el aporte de todos los elementos en magnitud y en fase ante sus aproximaciones asintóticas este polo este cero real tiene una forma de representar asintóticamente la magnitud y la fase de él en todo aspecto este polo en el origen también tiene una forma de representar solito independiente lo mismo que este polo real y lo mismo que los polos complejos conjugados así como los cero complejos conjugados pero están ahí trazados independientemente por la aproximación asintótica entonces ahí yo analizo ¿no? para el total digo ¿no? por ejemplo este polito viendo ahí su influencia este ponen al origen de acuerdo a lo que ve su aporte en el la curva de Bode él domina la respuesta en bajas frecuencias ¿no? a mí me cuenta él domina la respuesta en bajas frecuencias básicamente la respuesta en decibelio va a depender de él en bajas frecuencias ¿no? en bajas frecuencias en alta frecuencia quién sabe va a depender y va a influenciar más de este par de polos complejos conjugados y en frecuencias intermedias veremos entre quienes influencian tanto en magnitud como en fácil de quién depende más del resultado final ¿no? entonces este método generalmente para la gente para los especialistas por ejemplo en control porque ahí se van a dar cuenta ¿no? qué representa este un polo en el origen en el modelo qué representante está acá de repente es una parte de algún tanque ¿no? este polo de encima 2 y veré este parámetro 2 de qué depende este polo de qué depende de qué parámetros y diré este está influenciando en frecuencia de intermedia de cierta manera y para modificar el comportamiento tendré que variar este polo cambiaré los parámetros acá etc ¿no? entonces el traslado de aproximación asintótica es un método muy importante que no lo puede ser maldamente rápido los quejaron rápidamente pero tenemos que conocer bien cómo es el aporte de cada elemento en magnitud y fácil ¿no? y da un conocimiento bastante profundo porque no da más lat eso más lat le da referente a usted la respuesta total no hay aproximación asintótica pero cuando usted quiera analizar el aporte de cada elemento lo va a poder hacer con las curvas de los elementos trazadas por aproximación asintótica y con ella si quiere también puede hallar la respuesta total ¿no? tanto de magnitud como la de fácil como de entonces es una técnica de Bode con un macro me siento muy interesante pero una vez que comprendamos bien las dos cosas acá ya para la analizabilidad por ejemplo de repente en el curso porque acá no estamos sacando especialistas en control con este curso de repente ya una vez que tengamos ya todo podemos trabajar con Bode directamente con MATLAB en Bode haciendo estos análisis de frente ¿no? por más complicada que sea la función de transferencia con el comando Bode rápidamente vamos a trazar nuestra curvita de Bode magnitud y fase y ahí haremos el análisis y de repente sacaremos conclusiones ¿no? y veremos qué podemos hacer cómo podemos influenciar sobre esas curvas para darle una cierta respuesta al sistema que tenga un cierto comportamiento ¿ok? muy bien entonces vamos a ver lo que decía la parte B delineatamente entonces acuérdense que nosotros que teníamos que hacer un polinomio numerador un polinomio denominador ¿no? y con eso definíamos un sistema y le aplicamos el comando Bode acá están esa función de transferencia que tenemos arriba la llamamos el numerador 2513 más 25000 porque era S más 10 ¿no? y acá está el denominador S cuarta 30 de S cubo 2560 S cuadrada más 5000 por S falta el término independiente definimos el numerador igual corchetes coeficiente 2500 2500 está completo el polinomio ahí está punto y coma un enter denominador acá tenemos 132 2560 5000 como no hay el término independiente lo comentamos con 0 ahí está 132 2560 5000 punto y coma un enter como ya tenemos numerador denominador sistema transfer function paréntesis numerador denominador un enter y el MATLAB nos arroja esto en el espacio de trabajo y vemos que es lo mismo que lo que hemos introducido ah entonces está bien ¿no? porque es lo que hemos introducido si ya tengo eso entonces escribo el comando BOD acá en PRONT leo BOD SIS un enter y me da estas curvas acá está ahí está la curva de BOD de magnitud y de fase en grados hexadecimales entonces esta forma de acá este puntito acá vamos a ver y esta distorsión acá vamos a ver que es producto o mucha influencia de este par de polo complejo conjugados que tiene una relación de amortiguamiento pequeña 0.3 vamos a ver que ellos son responsables ¿no? de este pico acá y de esta forma de una pendiente muy pronunciada ok así podemos hallar la curva de BOD con el comando BOD de MATLAB ¿no? rápido sencillo ahora ¿para qué sirve esto? ¿cómo lo utilizo? bueno es otra cosa hay que tener conocimientos acuérdense que era similar con el comando RLOCUS definió el sistema RLOCUS ahí está el resultado pero ¿qué me indica eso? ¿para qué sirve? ¿cómo lo utilizo? igualito entonces el MATLAB es una herramienta nada más es una herramienta para el cálculo y el análisis es otra cosa bien para el trazado de la aproximación asintótica y también podría servirnos podría servirnos obviamente para trazado manual en la curva exacta manualmente que como repito hoy por hoy si dispongo del MATLAB este ejemplo de acá la parte A no va a servir nada más que para ver ese comportamiento de este parte del espectro de frecuencias ¿no? punto en magnitud punto en fase punto en fase para ver eso nada más ¿no? y ahondar nuestro conocimiento nada más a ver nos dice acá la teoría que para trazar las curvas de W de aproximación asintótica que también podría servir para la trazado de la curva exacta manualmente tenemos que le dice la forma de W Bode a la función de transferencia dice la forma de Bode ejemplo dice ¿no? una función GDS donde ya reemplace el S por J omega usualmente lo típico va a haber una ganancia de Wode tener la ganancia estática ojo no es la ganancia estática no es la ganancia de Wode hay un producto de ceros en la forma estándar dice uno más J omega tau su fi donde I va de uno hasta q si hay un solo cero será uno más j omega tau pero si hay más de un cero entonces habrá otro a la hora de poner esto como producto acá habrá un tau sub uno uno más j omega tau sub dos tau sub un y dos eran valores diferentes etc tau en el denominador típicamente habrá ese polo sin el origen es decir S a la n j omega a la n polos reales tener la misma forma acá uno más j omega tau sub m m vale uno hasta m mayúscula entonces habrá un producto si hay varios polos reales habrá un producto de varios polos reales y acá están los productos perdón los productos de par de polos complejos conjugados donde k va de uno hasta r y que es k si hay un par de polos complejos conjugados entonces ese par tendrá simplemente k igual a uno y no necesitamos poner acá 1 más 2 y sobre omega n j j omega sobre omega n pero que pasa si hay dos pares de polos complejos conjugados uno tendrá una relación de amortiguamiento sigma sub uno y el otro par por acá tendrá una relación de amortiguamiento diferente sigma si sub dos no entonces el k va de uno hasta r mayúscula pero típicamente esta es la forma pero en términos genéricos en términos genéricos acá que no se descarta puede darse ese caso no se descarta la función de transferencia de algún sistema que no se descarta va a tener puede tener su ganancia de bode ¿no? de esta manera que puede ser uno o un valor diferente de uno positivo o negativo pero debe tener su ganancia de bode puede tener dice j omega a la más n es decir n cero hasta cualquier otro número positivo entonces ahí serían ceros en el origen si tenemos j omega a la menos n entonces estamos hablando de polos en el origen ¿no? entonces podemos tener dice polos y ceros en el origen podemos tener polos y ceros reales podemos tener pares de polos y ceros complejos conjugados ¿no? se puede el sistema que tengan pares de ceros complejos conjugados ¿no? ok se puede tener rara pero si existen hay sistemas raros pero existen ¿no? que tienen acá arriba en la función de transferencia de lazo abierto tienen acá arriba cero complejos conjugados ¿no? y a veces dos pares de polos complejos conjugados muy bien pero este es lo típico de lo típico muy bien entonces dice para trazar la función de transferencia exacta en forma manual dice ah muy bien apliquemos pues la expresión de la curva de para el trazado de la curva de magnitud que era ¿qué cosa? 20 logaritmos de la función de transferencia la función de transferencia cualquiera no estoy hablando de esta necesariamente pues cualquiera 20 logaritmos G de J torneo ¿no? entonces dice muy bien si se tratara de esta dice dado que acá tengo logaritmos entonces los los todos los que están en el numerador se convierten en sumandos los productos se convierten en sumandos acá está sumando K sub B por un producto de cero que se dice 20 logaritmos del módulo de K sub B K sub B hace el logaritmo global un disco por 20 más 20 logaritmos del módulo de cada uno de los ceros en la forma estándar desde I1 hasta K y empiezo a restar todos los términos que están en el denominador ¿no? entonces acá será entonces menos 20 logaritmos del módulo de los polos en el origen logaritmos eso por menos 20 después acá tenemos menos 20 logaritmos base 10 de los todos cada uno de los polos reales y el número por 20 en cada caso y sumo y por último menos 20 el logaritmo perdón el módulo de cada uno el módulo de cada uno de los pares de polos con pecos conjugados desde Caigo 1 hasta R ¿no? entonces ahí voy a tener una expresión y allí voy a empezar a reemplazar el omega variable variable ¿ok? variable este hecho de que teniendo acá una función de transferencia donde hay productos en el numerador y productos en el denominador me permite yo representar a la hora de la organización logaritmica como sumandos con signos positivos y signos negativos ¿no? y si yo le agrego acá algún producto acá acá simplemente lo voy a agregar con una suma nada más o con una resta ¿no? nada más dependiendo donde ubique el nuevo elemento arriba o abajo si lo pongo arriba ahora una suma veinte logaritmos lo nuevo que he puesto acá si puse algo abajo será menos veinte logaritmos del elemento que puse abajo será suma nada más ¿no? correcto ¿ya? ahora en la fase la fase y después la parte de arriba dice la fase simplemente es si la magnitud de la perdón si la ganancia es positiva dice él no aporta un ángulo cero grado está suponiendo ahí que es cero grado pero si es una ganancia negativa caso raro pero que puede existir entonces dice ahí menos ciento ochenta pero en este caso está asumiendo que es positiva entonces vamos la suma y restas acá dice el ángulo que aporta la constante de boda acá dice cero grado porque estoy pensando que es positivo acá sube no aporta un ángulo cero grado acá dice por cada cero real vamos a tener una fase que va a ser el arco tangente de la parte imaginaria en la parte real es decir omega tau su fi entre uno o sea tau su fi nada más porque es omega tau su fi entre uno parte imaginaria entre parte real entonces por eso dice acá menos la suma de todos los aportes de los cero reales en este caso omega tau su fi arco tangente de igual uno hasta q el aporte de cada uno de ellos y abajo dice estos son los aportes de cada uno de los de cada uno de los polos en el origen entonces como es arco tangente de la parte imaginaria en la real pero que es esto sería omega entre cero entonces arco tangente de omega entre cero dice me va a dar 90 grados constantes cuántos polos en el origen hay n entonces por cada polo en el origen voy a tener menos 90 grados constantes en todo el espectro frecuente si hay 2 será 2 por 90 si n vale 3 3 por 90 etc y de alguna manera remos en el denominador dice no menos dice 20 logaritmos del módulo de 1 más j omega tau sub m de m minúscula 1 hasta m minúscula hasta y en arco será pues menos arco tangente parte de imaginario omega tau sub m entre 1 arco tangente es de todos los cada uno de los por los reales y por último acá tengo la parte imaginaria parte real dice será menos arco tangente de 2 y k omega mk omega omega sub mk al cuadrado menos omega al cuadrado ¿no? desde eta 1 hasta r entonces esta sería para este caso la forma de expresar la curva para el cálculo de la curva de magnitud en ese delius y la curva de ángulo para las mismas frecuencias en grados sexagesimal ¿ok? nos vamos a quedar acá vamos a un break de unos 15 minutitos antes de continuar ¿ya? vamos a al retorno vamos a ver el trazado de la curva exacta de bode del ejemplo que tenemos ¿no? está por acá ¿no? ya habíamos hecho la curva de bode con matlab entonces ahora vamos a hacer esta curva ¿no? la trazado exacto ¿no? vamos a ver cómo armamos la forma de bode cómo armamos la curva de magnitud y la de faz ¿no? y vamos a poner algunos puntitos por ahí en el plano y vamos a ver que se va se va a tener una curva parecida a lo que sale acá ¿no? ¿de acuerdo? bien entonces volvamos en los 15 minutos no sé si alguien quiere decir algo ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿aló? ¿no hay nada? está claro por ahora pues regresamos en 15 minutos yo me desconecto no, perdón dejo de compartir un rato apago y emite y micro y vuelvo bien y y y y y y y y Gracias. 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 lleva usted circuitos eléctricos 2? Lo lleve con el profesor Rocha. Ok, está Presidente Alurnos. ¿Almeida? ¿Está Almeida? Creo que Almeida está ya retirado. Bueno. ¿Alonso Acosta Alba? El profesor. ¿Con quién lleva usted? ¿Circuitos eléctricos 2? Con Rocha también. El profesor Rocha. Ya. Vamos con Ayuke. ¿Ayuke? ¿Ayuke no está presente? No está Ayuke. ¿Cabello está? ¿Está? ¿Cabello? ¿Ausente? ¿Calsina? Presente, profesor. ¿Con quién lleva usted? Yo llevé con Rocha. ¿Calsina? ¿Castillo? Presente, profesor. Y también llevé con Rocha. ¿Con el profesor Rocha? ¿Cumpa? Presente, profesor. Yo llevé con Beteta. Con la profesora Beteta. Ya. ¿Cumpa? Ya. Ya está. Después tenemos a De La Cruz. Presente, profesor. También llevé con Rocha. No, profesor Rocha. No. Muy bien. Ok. La señorita Espinosa. ¿Geiri Espinosa no está? Ausente. Fernández. Aroni. Presente, profesor. ¿Con quién lleva usted? Con Rocha también, profesor. Vamos, Rocha. Vamos con Lucas García. Presente, profesor. ¿Con quién lleva usted? Igualmente, con Rocha. Ya, vamos con Lucas, número 12. Con profesor Rocha. Pasemos a Garzón. Garzón está. No lo veo Garzón, entonces ausente. ¿Guerra? Presente, profesor. También llevé con Rocha. Ya. Vamos a ver. Guerra. 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 Está presente. El otro es Gutiérrez. Gutiérrez. Sí, profesor. Presente. Ya. ¿Con quién lleva usted? Ah, ya. Con el profesor Rocha. Rocha. ¿Guzmán? ¿Guzmán? ¿Me está Guzmán? No está Guzmán. A ver, acá hay alguien en el chat. Vamos a ver quién es. Cabello. Ya. Dice que no me escucha, cabello. Vamos a ver con cabello. ¿Qué pasa con cabello? Cabello, escribe en el chat con quién llevó el circuito celéxico 2. Cabello. Cabello. Bueno, pues, o Rocha también, ¿no? Ya. Ok. Vamos a ver con cabello. Guzmán está ausente. ¿Ospinal? ¿Está? Sí, profesor. Presente. ¿Con quién llevo Ospinal? Con el profesor Rocha. Bien. ¿Guaynate? ¿Guaynate? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién llevo Ospinal? Ventosía, profe. ¿El profesor Ventosía enseña el circuito 2? Sí, profe. Es el ciclo antipasado, pero... Ya. Ventosía. Ventosía era Guaynate, ¿no? Ya, ok, bien, está presente. El otro es Inga. ¿Con quién llevo Inga? Ya. Vamos con Jara. ¿Jara? Con la profesora Beteta, profesor. Ya, Jara con la profesora Beteta. Jara. ¿La torre está? ¿La torre? ¿No está la torre? Bueno. Ausente. ¿Yocle? Presente, profesor. ¿Con quién llevo usted? Con profesor Rocha, profesor. Con profesor Rocha, muy bien. Siguiente, Yuyuy. Profesor, presente. En mi caso, yo llevé con el ingeniero Jiménez. Jiménez Ormeño. Bien. Ya. Loyola. Presente, profesor. Yo también llevé con Rocha. Con profesor Rocha. ¿La torre está? Ya. ¿Luna? ¿No se encuentra Luna? ¿Qué es de Luna? ¿Nuestra Luna? Ausente. Guardamos esto. Bien, sigamos. Mercado. Presente, ingeniero. Yo llevé con Jiménez. Mercado con Jiménez. Ya. Morales. Presente, profesor. ¿Con guiño? Con la profesora Beteta. Ya. ¿De Navarro? Presente, profesor. ¿Con quién llevo usted Navarro? No, yo no llevé esa cosa. ¿También no llevo? No. Ya. ¿Ojeda? Presente, profesor. ¿Ojeda? ¿Ojeda? Presente, profesor. ¿Con quién ha llevado este circuito seleccionado? Con la profesora Beteta. Con la profesora Beteta. Sí. Ya. Pajuelo. Presente, profesor. De igual manera, con la profesora Beteta. Pajuelo. 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 Con la profesora Beteta. ¿Y Palomino? Presente, profesor. Con Rocha. Con ingeniero Rocha. Ya. Palomino. Después tenemos a Pérez Lazo. Presente, profesor. También con el profesor Rocha. Ya. Pasamos a Quispe Álvarez. Presente, profesor. También llevé con el profesor Rocha. Ramírez. Presente, profesor. Con el profesor Rocha. Ramírez, cambia. ¿Y el otro Ramírez no ha venido? Ramírez Ponce. Acá estoy, profesor. Ramírez Ponce, presente. Llevé con el profesor. Con la profesora Beteta. Ya. Ramírez Ponce, correcto. Sánchez Bravo. Presente, profesor. Llevé con el profesor Vendosía. Vendosía. Ya. Sánchez Bravo. Silva. Buenas tardes, profesor. Presente, llevé con el profesor Jiménez. Silva con Jiménez. Solari. Solari. Presente, profesor. Yo llevé con la profesora Beteta. Ya. Tenemos terrazo. Terrazo. Terrazos, no está. Ya. Torero. Torero. Bueno, Torero acá se ha puesto el fasta justificada y no es justo justificada. No, profesor, disculpe, disculpe. Hubo un error, ¿no? Como no se podía marcar, creo que a la hora de... Un error con eso, a la hora de marcar, profesor. Sí, estoy presente. Ya, Torero. ¿Con quién yo? Con el profesor Ramos, profesor. Ramos. Ajá. O sea, ¿qué cuentos hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco profesores. Yo llevé profesor Ramos con teoría y práctica era la profesora Beteta. Ya. Muy bien. ¿Toribio? Presente, profesor. Yo llevé con el ingeniero Jiménez. Ya. Toribio. ¿Toribio? 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 Presente. Yo llevé con el ingeniero Rocha. ¿Toribio? Fuerte. Ya. ¿Vegaste ahí? Presente, profesor. Yo llevé con la profesora Beteta. Ya. ¿Vegaste ahí? ¿Vegaste ahí? ¿Y Villegas? ¿Viegas me está? No está bien. Allí no sé. Bueno. Ausente. ¿Y a Urivilca? Presente, profesor. Ya. ¿Con quién llevé usted a Urivilca? Con la profesora Beteta. Urivilca. Y finalmente, Celada. Salvador Celada. Presente, profesor. Ese curso no lo llevo. ¿Todavía no llevo en el curso? Todavía. Ya. Ok. ¿Por qué hago esto? Bueno, el paso que había de llamar a la lista. Yo acabo de conversar con el profesor Rocha. Entonces, me dice que ustedes hacen las curvas de gol. No, no, en qué fase. La idea de estabilidad. Hacen trazado con aproximación asintótica. Entonces, no sé si... Con el profesor Rocha. No sé si los otros, por ejemplo, ¿alguien puede dar una opinión con la profesora Beteta? ¿Alguien puede decir más o menos las características cuando tocan esta parte de respuesta en frecuencia y en particular con las curvas de bode? ¿Alguien puede decir más o menos las características de él? Ahí, Ramírez Ponce. Ramírez Ponce. ¿Dónde está Ramírez Ponce? ¿Ya se fue? ¿Morales está? Presente, profesor. ¿Ustedes han llegado a hacer la curva, la tercera curva exacta? La profesora no hacía mucha teoría, profesor. Más mandaba a investigar para hacer exposiciones. ¿Y quién hacía entonces esta parte de bode? Hemos tenido que investigar por nuestra parte para hacer una exposición sobre ese tema. Ya. Pero no hemos hecho sobre asíntotas. Ya, bueno. Rocha me dice que hace todo, ¿no? Quiere que le dé algunos datos más para hacer estabilidad y no sé qué cosas, pero bueno. ¿Sanche Bravo? ¿Sanche Bravo? Sí, profesor Niva. Más o menos la característica con Bento Silla, con profesor Bento Silla. Bueno, básicamente lo de Diego Gama fue un trabajo también para investigar y para exponer. Pero lo que usted dice de las asíntotas y eso, no ha un doble en cómo construirlas manualmente, ¿no? O sea, que tampoco hace igual que la profesora de Teta, ¿no? Así, sino manda a investigar. Exacto, así se podría decir. Ya. A ver, en el caso de Gémenes Ormeño, por ejemplo, ¿quién me puede dar un dato ahí? ¿Quién sabe mercado? ¿Cómo la característica del curso en este tópico? Bueno, sí, el profesor, bueno, lo que recuerdo, sí explicaba este tema, sí lo abarcaba. Bueno, plazo, ¿no? La A, eso y todo eso. Ya. Listo. Y el profesor Ramos, ¿alguien del profesor Ramos me puede dar un dato? ¿Alguien del profesor Ramos? Más o menos la característica, hasta lo que hemos visto ahorita, más o menos, ¿qué hacen de lo que hemos visto hasta aquí? ¿Todo? ¿Parte? Sí, toca una parte. Este magistrado tiene ahorita, profe, pero no llegó a culminar todo porque estamos atrasados, creo. Ya. Bueno, la técnica de respuesta de infrecuencia, me parece que el que mejor hace es el profesor Rocha. Tengo la sospecha por lo que he hablado, y alguna vez él fue mi alumno de control también hace muchos años. Entonces, pero, lógicamente, tenía que recordar, porque este tópico no estaba en circuitos eléctricos o dos, ¿no? Siempre estaba en la parte de control, porque usualmente este tema tiene que ver más con el análisis de la estabilidad y de la respuesta transitoria a sistemas en lazo cerrado. En lazo abierto, generalmente, es para hallar el modelo, ¿no? O sea, introducimos señales, un barrio de frecuencia, o sea, lo que hemos visto al inicio, ¿no? Una señal senodal con amplitud constante y diferentes frecuencias, se registraban las salidas, se hacían las curvas, ¿no? Y a partir de ahí se hallaba el modelo, ¿no? Y eventualmente, por ejemplo, alguna prueba posterior, o sea, nuevamente, después de un cierto tiempo, la misma prueba dice, ah, la curva ha variado, llámela misma. ¿Qué tiene que pasar? Que la función de transferencia ha cambiado, porque sus parámetros han cambiado, ¿no? Con el tiempo, ¿no? La inductancia, la capacitancia puede haber variado con el desgaste, el tiempo, entonces. Analizar esas curvas, ¿no? Por ejemplo, motores eléctricos también podrían tomar decisiones al respecto, ¿no? Los aislamientos, en el refrigerante, el aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente esto es más orientado para los transformadores de gran potencia, no tanto para los pequeños. De baja, incluso de mediana, de gran potencia. Y hacer algunos filtros, pero esos filtros podría ser aceptable que todavía se fabriquen algunos filtros con inductancias, con capacitancias, con resistencias. circuitos eléctricos que al final la función de transferencia entre la salida y la entrada resulta en una función de transferencia y eso lo denominan filtros. Eran filtros pasivos, porque eran resistencia, inductancia, capacitancia. En cambio, no hay filtros activos, ¿no? Como elementos electrónicos de estado sólido. Pero en la parte de electricidad todavía se puede aceptar que se tenga siendo esos filtros porque hay capacitores e inductancias para el sistema de gran potencia también es aceptable. En el electrónico ya todos los filtros son activos. Baja potencia. Entonces, el problema que tenía era decir, bueno, si ya están haciendo ya en circuitos, entonces ¿para qué hago? ¿En control? ¿Para qué cosa? ¿Para qué enseño? Si ya simplemente, digamos, ir de frente a la aplicación a control. Pero ahí veo que por culpa de, entre comillas, ¿no? Por culpa de algunos, pues luego tengo que continuar nomás con el tema. Y este, ¿para qué para aplicar? Pues para lo que dijimos, ¿no? Van a la estabilidad y para la parte esta de el funcionamiento en la etapa transitoria. En control 2 yo recomiendo altamente a los electricistas porque los sistemas no se hacen problemas si no hayan ese curso. Algunos después dicen, me había llevado control 2, ¿no? En control 2 se utiliza las curvas de bode al igual que las curvas de por ejemplo el lugar geométrico de las raíces para diseñar el controlador, ¿no? El sistema tiene una forma de función de transferencia entonces para que tenga un cierto comportamiento de acuerdo a una especificación de funcionamiento a veces hay que agregarle ceros y polos al sistema y esos ceros y polos nuevos son parte del controlador y al haber agregado esos polos y ceros nuevos a la planta que se controla ¿no? ya la estructura de la función de transferencia cambia y tiene otra respuesta o sea, hay que buscar una modificación de la estructura original del enlace de control introduciendo polos y ceros y el controlador para darle una forma a la curva de magnitud y de fase para que el sistema responda de una cierta manera, ¿no? A veces para estabilizarlo para que sea más veloz en la respuesta ¿no? O a veces para que tenga un error de estado estable pequeñito en fin eso lo van a ver ustedes en control 2 ¿no? Ok Muy bien esa es la razón por la que yo les he consultado ¿no? quería salir un porcentaje pero lo que veo el mayor porcentaje el 1 se ha llevado con el sorroche ¿no? los menos se han llevado con ventosilla este con Jiménez ¿no? segundo lugar está para profesora Betel muy bien entonces sigamos decía pues que el trazado con Bode era de lo más la curva de Bode con Matlab era lo más sencillo hay que conocer nomás lo que debemos como introducir el numerador denominador y aplicar el comando Bode después de definir el sistema ¿no? transfer function numerador denominador ok este ¿qué pasa cuando queremos nosotros hacer un trazado ¿no? de de la forma exacta que sería cuando tenemos los parámetros individuales yo le comento algo hay hay este equipo ya existe equipo ¿no? moderno existe equipo moderno que ese barrero de frecuencia y la curva de Bode se hace ¿no? pero hay que manejar el equipo hay que conocer bien la planta que se va a este poner en investigación ¿no? simplemente acá ponemos una señal de entrada senoidal con frecuencia variable ¿no? vamos metiendo diferentes señales de entrada con frecuencia este que van variando ¿no? y vamos registrando la salida entonces hay que hacer un conexión nada más en instrumento y en instrumento le mide directamente la la amplitud hay el cociente de la amplitud de salida de cada frecuencia con el la amplitud de la entrada para esa frecuencia lo divide y le halla el logaritmo y le halla la ganancia invisibilia y también mide el desfasaje y le le grafica la curva le grafica la curva lo que no está proyectando su pantalla ya me olvidé de compartir decía que en un sistema lógicamente un sistema físico no un bloque un sistema físico ¿no? primario de un transformador con el primario del transformador primario secundario de repente ¿no? se hace este entrada y salida ¿no? y se miren las la 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 amplitud de la onda de salida y el desfasamiento el aparato lo hace todo y calcula los puntos de la curva en magnitud de cibelio inclusive lo desfasaje para acá y usted le pide que le trace la curva es más ¿no? le puede decir de repente que también dependiendo de la bondad del aparato dame la función de transferencia de esto ¿no? ¿ok? muy bien pero todo eso hay que hacer y hay que tener conocimiento ¿no? ¿qué cosa va haciendo? mide esto calcule esto traza esto ¿y qué hago en eso? ¿cómo lo interpreto? ¿cómo lo utilizo? ¿qué uso le doy? ¿no? entonces necesitamos por eso los fundamentos de estas curvas ¿no? ¿ok? ahora en el caso ¿no? que pues hace una empresa pequeña de repente necesitan hacer pues un barrio de frecuencia un motorcito AC o de repente a un transformador de potencia y ahí no hay el instrumento entonces pero si tienen ociloscopio de dos canales por lo menos no tienen ociloscopio porque si las empresas no quieren comprar nada le dicen busca la forma de hacerlo pues de hacerlo ¿no? en ese caso harían el procedimiento que hemos visto acá y ahí tendrían que hallar sus tablitas ¿no? las que vimos las tablitas y trazar pues punto a punto ¿no? la curva ¿no? y unir los puntitos y ahí estarán las curvas de correa lógicamente tendrían que hacer con cierta precisión en el laboratorio muy bien entonces dice vamos a suponer que tenemos algún sistema que tiene esta forma y nosotros vamos a suponer que tuviéramos esto y lo vamos a relacionar con la parte experimental ¿no? entonces cuando tenga la parte experimental ya todo está hecho ¿no? es más sencillo en cambio acá hay que hacer más cálculo si yo tengo la función de transferencia del modelo quiero la respuesta en frecuencia hay mucho más cálculo ¿no? pero este quiero nada más que relacionar la forma de la curva de boe de magnitud que fácil cuando se hace en forma experimental cómo son los puntos y más o menos qué explicación le damos acá en este caso entonces lo que nos recomienda es ponerle la forma de boe a la función de transferencia que puede servirle tanto para el trazado exacto manualmente o para el trazado a partir de las aproximaciones asintóticas entonces dice ¿cuál es la forma de boe entonces? la forma de boe no es otra cosa que calcular la ganancia de boe y poner en la forma estándar los polos y ceros de la función de transferencia entonces para lo cual ¿no? por ejemplo acá dicen muy bien acá tiene usted la ganancia estática quedó 500 ¿no? factoriza acá todos los ceros que hay en factoricio entonces acá por ejemplo hay un cero nada entonces lo factoriza entonces acá voy a tener uno más s sobre 10 y lo mismo voy a hacer en el denominador lo mismo voy a hacer en el denominador bueno este cero no puedo factorizar se queda puedo factorizar este polo y todos los polos que hubieran reales en este caso factorizo esto y factorizo las frecuencias este de omega de los polos complejos conjugados por eso le decía ¿no? tenemos primero que indagar si veo yo acá por el denominador tengo que indagar si esos son polos complejos conjugados o son polos reales ubicados en el mismo punto la relación en el plan de la plaza entonces la relación del mantenimiento vale uno en dos puntos diferentes sobre el eje real entonces la relación del mantenimiento es mayor que uno entonces lo descompongo y tendría pues los polos reales para después factorizarlo en este caso como vimos se averiga que son polos complejos conjugados entonces yo el omega n al cuadrado lo factorizo ahí está 2 500 acá que tengo el polo en el origen acá que tengo 1 más S sobre 2 acá que tengo 1 2 500 entre 2 500 más 30 entre 2 500 por S y más S entre 2 500 no puede ser digamos 50 entre S entre 50 todo cuadrado igualito para ok listo entonces la constante de Bode es K sub B es lo que vamos a declarar acá ¿no? por ejemplo es de 2 500 como está de 1 500 se va mitad 2 1 mitad acá 5 entonces la constante de Bode es 5 ahí está 5 esta es la constante de Bode es el KD que como ustedes están viendo no es la ganancia estática 2 500 ¿no? muy bien una vez que ya hemos visto cuál es la constante de Bode escribimos la constante de Bode y reemplazamos en vez de S J Omega ¿no? y acá que tenemos la constante de Bode multiplicado por 1 más en vez de S entre 10 pondremos 0.1 por S pero S es J Omega entonces tendremos J 0.1 por M ¿no? por el ángulo de origen J Omega por lo real sería pues 1 más 1 sobre 2 0.5 por J Omega ahí está y acá diremos pues bueno tendremos acá que cuando yo le he visto al cuadrado esta parte acá acá cuadrado entonces voy a tener acá Omega pero con signo negativo ¿no? sobre 50 y acá tendría pues 32,500 0,6 entre 50 por Omega ¿no? entonces esta ya es la forma de Bode de la función de transferencia ¿no? es la forma de Bode y aquí me doy cuenta que la parte imaginaria del par de polo complejo conjugado está dado por 0.6 Omega entre 50 y la parte real 1 menos Omega sobre 50 todo eso al cuadrado ¿no? yo ya puedo este aplicarle acá 20 logaritmos de J Omega que lo habíamos visto este acuérdense que esto ya lo habíamos visto acá arriba 20 logaritmos de GH J Omega en nuestro caso y empieza a desarrollar esto ¿no? para la magnitud y para la fase rápidamente ¿no? ok entonces de allí que nosotros teníamos esta forma que habíamos hallado y si se dan cuenta este es el tau sub m acá está el tau sub fi perdón el tau sub fi que vale 1 porque hay una sola tau y acá tenemos el tau sub m y donde m vale 1 ¿no? entonces la cosa que habría que ver acá en esa parte de un polo un 0 era J acuérdense que era S entre el 0 ¿no? era 10 ¿se acuerdan? en este caso es el 0 que valía 10 que lo factorizamos entonces ¿esto qué cosa es? esto es 1 más J ¿no? S y esto lo vamos a llamar tau ya como hay solo tau cuando se dice tau sub 1 bueno si hubiera mares no se habría mares inversa del 0 entonces se cuenta que el tau en el caso del 0 ¿no? es la inversa del 0 y el 0 también será la inversa del tau ¿no? entonces acá ya simplemente lo reemplazaremos pues este J omega ¿no? ¿no? entonces tenía 1 más J omega tau sub 1 ¿no? y para acá se verá un tau tau sub 1 tau sub 2 hasta tau sub q ¿ok? igual va a ser para los polos ¿no? reales acuérdense que habíamos factorizado 2 y era S sobre 2 entonces esto que será 1 más J por S por 0.5 y este era el tau vamos a poner un tau sub 2 pero es un polo ¿no? un polo entonces se cuenta que el tau acá era el invés del polo ¿no? entonces acá le ponemos el omega y esto que era acá era el tau ¿no? tau sub ola es este acá ahora es el tau sub 2 que cose la inversa del polo y el polo es la inversa del tau sub ¿no? entonces esos son estos de acá entonces ya tenemos luego acá tenemos 5 1 más J 0 1 omega j omega 1 más J 0.5 omega y esto no cambia mucho ¿no? luego acá ya el 20 lo vimos GH de j omega ojo que acá pueden poner omega para indicar nada más que está variando omega ¿no? para eso acá si quieren ponen j omega o si no omega nada más es suficiente porque lo que varia es el omega ya algunos textos ponen el omega nada más pero le ponen j omega como quieran entonces digo acá 20 logaritmos del módulo de 5 que es la constante más 20 logaritmos del módulo del 0 estándar será pues parte real al cuadrado 1 al cuadrado 1 parte imaginaria 0.1 al cuadrado ahí está 0.01 omega al cuadrado raíz cuadrada es el módulo no hay más menos 20 logaritmos del 0 al cuadrado más omega al cuadrado omega al cuadrado raíz cuadrada de 1 omega ahí está 20 logaritmos de omega nada más este polo real menos 20 logaritmos del módulo de la raíz cuadrada de quien 1 al cuadrado más 0.5 omega al cuadrado ahí está y finalmente acá el parte polo complejo menos 20 logaritmos raíz cuadrada de parte real que es 1 menos omega sobre 50 al cuadrado todo eso al cuadrado porque la parte real al cuadrado más la parte imaginar al cuadrado 0.6 omega sobre 50 raíz cuadrada de todo eso esta sería la la función ¿no? que nos va a dar los puntos de la curva de magnitud ¿de acuerdo? y para la fase también ya salí directamente de acá ¿no? la fase sería phi omega dado que acá estamos viendo concretamente que la constante es positiva entonces no aporta en ángulo porque es parte arco tangente de parte real o sea 0 entre parte 5 0 entre 5 0 tangente 0 entonces ya de frente no aporta la constante es positiva no aporta en ángulo entonces no lo tomamos en cuenta el 0 acá con signo positivo arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real ¿no? acá hay un pequeño problemita acá esto no existe porque es la parte imaginaria 0 entre 1 entonces acá hay que hacer una corrupción y este polo en el origen como es un solo polito ya dijimos por cada polo en el origen nos da menos 90 grados porque era arco tangente de omega que era la parte imaginaria entre la parte real que es 0 entonces da 90 grados con signo negativo en este caso ¿no? y el angulito acá el aporte en ángulo de este polo era arco tangente de batisma imaginaria 05 entre 1 ahí está y finalmente acá arco tangente de la parte imaginaria 06 omega entre 50 entre la parte real 1 menos omega sobre 50 cuadros listo si tenemos esto nuestra calcula ahorita la programamos y simplemente hacemos un barrido omega 0.1 omega 0.2 omega 0.3 omega 0.5 omega 0.8 omega 1 2 5 8 10 buscamos una tablita y en el espectro de frecuencias vemos ahí en qué puntos hacemos un cálculo ¿no? y para cada valor de omega reemplazamos acá el omega de 0.1 allá 20 logaritmos de GH 0.1 módulo de eso será 20 logaritmos de 5 más 20 logaritmos de la raíz cuadrada de quién de 0.1 por 0.1 0.1 por 0.1 al cuadrado menos 20 logaritmos de quién de 0.1 menos 20 logaritmos de quién de la raíz cuadrada de 1 más 0.25 por 0.1 al cuadrado menos 20 logaritmos de quién de la raíz cuadrada entonces hacemos acá 0.1 de nuestra omega hacemos el cálculo hacemos la suma algebraica y ahí está la ganancia en decibelios de la curva a esa frecuencia 0.1 ¿no? ¿ok? entonces acá por ejemplo ¿no? acá por ejemplo para 0.1 que sería la frecuencia más baja en este caso ¿no? vamos a tener algo bien importante que podemos de una vez despedir de acá ¿no? ¿no? vamos a ir al primer puntito se reemplaza acá este para empezar acá logaritmo de 20 perdón logaritmo va a ser de 5 por 20 sale 13.9 decibelios prácticamente 14 no 14 acá no va a dar más o menos 20 y acá no va a dar valores muy pequeñitos el hecho de que 14 más 20 no son unos 30 34 más o menos 34 el primer punto en la curva ¿no? acá está ¿no? 0 por acá un puntito acá para omega 0.1 para la fase hacemos lo mismo y para esa misma frecuencia 0.1 calculamos y nos sale un poquito más de menos 90 o sea menos 92 o menos 95 un puntito ahí ¿no? luego reemplazaremos pues en la en la expresión ahora 0.2 ¿no? ¿no? acá 0.2 haremos el cálculo con 0.2 acá y acá para ángulo y obviamente acá en 0.2 nos va a salir un puntito ¿no? acá era un punto por acá lo voy a poner con rojo un puntito por acá un puntito por acá a 0.2 saldrá un punto y esta es la curva de hoy que está con la la fuerza con pero para nosotros no va a salir un punto acá y acá no saldrá un punto por acá bien cercano un puntito por ahí a de 0.5 2 3 4 5 acá calculamos con omega 0.5 0 que no va a salir en decibelios esta cantidad por acá como 10 más o menos 10 de 20 en ángulo un poquito de 110 digamos negativo por acá y así yo tenía que haber fijado una frecuencia acá una frecuencia por acá una frecuencia por acá esa frecuencia de 0 de 0 una frecuencia por acá o sea yo tengo que una cantidad de frecuencias en la parte de frecuencia bajas intermedias ¿no? altas ¿no? unas cuantas ¿no? y si quiero puedo darle más ¿no? si uno lo va a hacer el cálculo va a hacer la máquina y lo puedo dar varias y calcular para acá frecuencia un punto acá un punto acá para esta frecuencia un punto acá otro punto acá todos los puntos acá ¿no? y simplemente uno es listo todos los puntos los uno y voy a tener trazada mi curva de magnitud de cidelio con mi curvita de fase en grados sexagesimales ¿no? entonces este sería trazado las curvas de Bode manualmente en forma exacta que implique eso vaya a nuestra calculadora y va a hacer los cálculos nada más ¿no? ¿sisto? ¿ok? muy bien la clase que viene o sea mañana vamos a ver algunos será un repaso o cuatro de repente va a ser alguno de dos vamos a ver el trazado de las de cada elemento de una función de transferencia su representación asintótica la ganancia de Bode ¿no? vamos a ver la ganancia de Bode si solamente dimos la ganancia de Bode entonces será pues GHS K la ganancia KB la casa con K le pasamos el S por J por J omega no le afecta porque no está en función de S medínte lo haríamos de K ahí está si K es positivo ya sabemos sale arco tangente de cero entre K cero grados si K es negativo entonces será arco tangente de cero entre menos K sale menos 180 grados aquí está indicado ¿qué nos está diciendo eso? en ángulo si la constante de Bode es positiva en ángulo cero grados todo el espectro de frecuencia cero grados no aporta en magnitud es 20 logaritmos de K sea positiva o negativa es lo mismo porque es el módulo un valor constante en decibelio pues es un valor cualquiera depende del valor de K entonces mañana vamos a ver en ángulo y fase para un pueblo en el origen para dos pueblos en el origen para tres pueblos en el origen para ceros en el origen para el pueblo real y los ceros reales como son las aproximaciones asintóticas ángulo y fase para el pueblo complejo conjugados no y después de esto vamos a hacer el ejercicio pues no del problema haremos la parte C no haremos la parte C ¿por qué? porque vamos a tener acá esta restita que están acá son la representación asintótica de cada uno de los elementos y después vamos a hallar la curva en azul que es la representación asintótica de la magnitud de toda la función de transferencia acá del ángulo ¿no? y yo lo que les decía ¿no? una vez que yo ponga en el plano el aporte de cada uno de los elementos individuales de la función de transferencia ve acá quién está influenciando en bajas frecuencias quién qué elementos no influencian en bajas frecuencias quién influencian en frecuencias intermedias quién influencia más en frecuencias altas etcétera ¿no? eso me permite ver claramente la ubicación en el plano de las este representaciones asintóticas de cada uno de los elementos de la función de transferencia tanto en manitud como en fase ¿no? y ahí tengo pues totalmente descrito el sistema y puedo analizar ¿no? a ver José Pajuelo Robles me pregunta profesor ¿esta parte va a ser evaluada en la tercera practica? entonces ¿para qué enseño? por gusto tengo que evaluar pues o sea estudien todo por favor o sea si dicen no ah ya lo dejo no, no es así no es así esta parte lo que lo que especial desencontró esta parte que estoy poniendo acá le digo es la más potente para la análisis es la más potente claramente no la importancia así que Pajuelo estudie esta parte va de mí si no viene la tercera calificada puede venir en la cuarta o puede venir en el final o puede venir en el susto tiene que venir necesariamente pero como estamos estudiando desde ahora vaya estudiando pues no hace que ven en la tercera y usted dice ah dijo que pues en la cuarta de repente ven en la cuarta no dependiente en la tercera ok entonces nos vamos a quedar acá vamos a pasar lista nos vamos a quedar acá mañana entramos de frente a la partida de polos en el origen representación asintótica de polos en el origen polos reales cero reales polos complejos conjugados cero complejos conjugados y después vamos a hacer un elemento que se llama el retardo de transporte que no tiene aproximación asintótica no sé si eso harán no creo no sé si eso harán ustedes con retardo de transporte vemos que es una forma o una representación como función de transferencia en la plaz que tiene una forma de retardo que no se puede trazar por aproximación asintótica eso solamente es trazado exacto bien señores son la tarde acá nos quedamos nos veremos mañana no sé si tienen que hacer alguna pregunta alguna inquietud antes el profesor podría rotar su pdf para ir repasando el tema ya una vez que lo procese se lo va a poner ya muchas gracias ya nos vemos entonces hasta mañana